Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del DINAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Farmacia Vita Pharma 2. Farmacia Vita Pharma 2. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de Noticias al Díaz, donde le damos a conocer aquella información más relevante que se va generando con el paso de las horas dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito y por supuesto le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook nos encuentra Comogarco Producciones, donde podrá encontrar una mayor difusión de las noticias que se van generando dentro de lo regional, estatal y nacional. En nuestra primera nota entrega nuevas patrullas a Seguridad Pública de Coronango. El presidente municipal de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, entregó este lunes siete nuevas motocicletas y una cuatrimoto equipadas al área de Seguridad Pública, con el objetivo de que los policías cuenten con las herramientas necesarias para combatir la inseguridad. Acompañado por regidores, el Edil mencionó que como nunca en la historia de Coronango se han emprendido verdaderas acciones encaminadas a garantizar la seguridad de los habitantes, tanto de la cabecera municipal como de las tres juntas auxiliares, así como de Misiones de San Francisco, pues agregó que con dichas unidades los uniformados tendrán mayor facilidad de entrar a todas las privadas o atravesar campos de cultivo, con lo que reforzarán la tarea hecha por las patrullas y camionetas recientemente entregadas. En otra de las notas, en otro de los municipios realizarán segunda reunión de consejos escolares de participación social en Xoscla. El Ayuntamiento de San Miguel Xoscla, que dirige el presidente municipal Ángel Flores Ramos, a través de la Regiduría de Educación, Cultura y Deporte a cargo de Elibet Fabián Morales, anunció que el próximo 22 de marzo se estará llevando a cabo la segunda reunión de consejos escolares de participación social 2019 en la Sala Audiovisual del Colegio de Bachilleres, el COBAEP, durante el 13 a las 9 de la mañana, allá mismo en Xoscla, por lo que esperan que la participación y asistencia de directivos y comités de padres de familia de los consejos sea bastante nutrida, pues resaltaron, es muy relevante en la toma de decisiones que permiten el desarrollo educativo en el municipio. Pasando a otra de las notas, dentro de lo que es este día, este miércoles ya 13 de marzo, adquiere gobierno de Juan Cebonilla, nuevo carro compactador de residuos sólidos, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. El Ayuntamiento de Juan Cebonilla, que encabeza Joel Lozano Alameda, realizó la adquisición de un camión compactador recolector de basura, marca Kingworth, que tuvo una inversión de $1.917.871, del que resaltaron que después de 18 años han adquirido el mejor de su clase y con el que prestarán servicio a todo el municipio para resolver de raíz el grave problema que por los constantes desperfectos presentaba el viejo camión, como la inversión en refacciones, composturas y mantenimiento, además del retraso en el servicio. Con esta adquisición, las autoridades reiteraron su compromiso por continuar trabajando en beneficio de la ciudadanía, por lo que seguirán atendiendo las necesidades principales del municipio, como se ha venido haciendo hasta ahora. En otro de los temas, en otro de los municipios, explosión, bueno, que tiene que ver con varios municipios, explosión mañanera del Popocatépetl genera caída de ceniza en municipios del octavo distrito. A través de Protección Civil Estatal se informó que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Cenapred, dio a conocer que a las 7.30 horas de este miércoles el volcán Popocatépetl presentó una explosión que generó una columna de vapor, gas y ceniza de aproximadamente 5 kilómetros de altura y que los vientos desplazaron en dirección noreste, por lo que se pudo percibir que la tierra se cimbrara, así como observaron una ligera caída de ceniza en las localidades de San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, San Andrés Calpan, Domingo Arenas, Huijotzingo, entre otros. Sin embargo, destacaron que dicha actividad está contemplada dentro del escenario del semáforo amarillo fase 2, por lo que no representó algún peligro mayor. Asimismo, exhortaron a la población a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. Y es que, al parecer, la ofrenda que recibió Don Goyo este 12 de marzo o le causó empacho o, de plano, no le gustó en esta ocasión, ya que, como les mencionaba, este martes pobladores de San Nicolás de los Ranchos y zonas aledañas celebraron 744 mil años del Popocatépetl, pues como cada año se congregaron en la plaza principal para subir en caravana desde temprana hora y en automotores por un lapso de dos horas para posteriormente continuar el camino a pie hasta llegar al llamado ombligo del volcán, lo que representa un triunfo y una verbena para los viajeros que, gustosos y leales, levantan la ofrenda al pie del Popocatépetl, que incluye dulces, cerveza, pulque, cigarrillos, maíz, fruta, comida y hasta ropa de diversa índole que, acompañados de las tradicionales mañanitas y alabanzas en Nahuatl, ofrecieron al coloso en agradecimiento por las cosechas del año, pero sobre todo y al mismo tiempo pidiéndole para que no desate su furia con alguna catástrofe ante la constante actividad que ha mostrado en los últimos meses. Y vaya que, bueno, pues sí ha habido algo de actividad por parte del Popocatépetl, pero pues esperemos que se mantenga únicamente de esa manera, pues dentro de varios y pues bastantes años más. En otro de los temas, detienen a tres tras presunto asalto a unidad de transporte público de Calpan. Al darse a conocer que tres sujetos habrían intentado asaltar una unidad del transporte público de San Andrés Calpan, de acuerdo al portal periódico Central, se dio a conocer que los sujetos fueron detenidos por alterar únicamente el orden público al interior de la unidad, pues el chofer los habría confundido con asaltantes. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 13 de marzo sobre Forjadores y la 24 Oriente en San Pedro Cholula, en donde el chofer, al considerar que los tres hombres estaban en una actitud sospechosa, hizo el reporte a las autoridades, quienes al interceptar la unidad en la zona, procedieron con las acciones correspondientes, sin embargo, descartaron robo alguno y solo detuvieron a los señalados, ya que empezaron a alterar el orden, aunque de manera extraoficial se confirmó que los pasajeros de la unidad 07 sí estuvieron a punto de ser asaltados por los individuos. Además de que en las primeras horas también de este mismo miércoles, cuatro sujetos habrían abordado otra unidad de la misma ruta, pero a la altura de Zabaleta, quienes presuntamente despojaron de sus pertenencias a los tripulantes y al operador, para darse a la fuga con rumbo desconocido, sin que los afectados pudieran hacer algo al respecto. Pues ahí parte la actividad dentro de lo que es este tema de la inseguridad y con respecto al transporte público. En otro de los temas, convertirán arco de seguridad de Oaxotzingo en centro estratégico de seguridad y justicia. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Manuel Alonso García, dio a conocer que el gobierno estatal interino mejorará los arcos de seguridad existentes en los municipios de Palmar de Bravo, Coapiaxcla, Atlisco, Huejotzingo, Altepeji, con el objetivo de que operen ahora como centros estratégicos de seguridad y justicia, empezando por el de Ixúcar de Matamoros. Asimismo, explicó que el proyecto fue aprobado por el propio mandatario Guillermo Pacheco Pulido y la Secretaría General de Gobierno, por lo que al ser convertidos en centros estratégicos se planteó que haya elementos del Ejército y la Policía Federal, así como de la Fiscalía General del Estado para que tenga también ministerios públicos, con el fin de hacerlos más operacionales como exigen los ciudadanos. Y bueno, pues hay parte de esta información que se ha generado en las últimas horas correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo y con el cual, pues bueno, de esta manera es como llegamos a la parte final de esta emisión de Noticias al Día que bueno, pues en esta ocasión y ya desde hace algunos meses, pues le vamos a conocer a través de redes sociales principalmente dentro de lo que es Facebook, que bueno, pues en esta ocasión y prácticamente durante todo el día ha permanecido con altibajos no ha estado de manera frecuente, de manera normal la señal o bueno, el acceso a lo que son las redes principalmente Instagram, Facebook y por ahí también mencionaban WhatsApp pero de este último, pues creo que no tuvimos en lo personal algún otro problema pero sin embargo dentro de lo que es Facebook fue uno de los más afectados en los cuales, pues sí, no pudimos tener acceso sin embargo, pues le hago la invitación para que nos siga recuerde que cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche para que conozca de toda aquella actividad principalmente y primordialmente dentro de lo que son aquellos municipios del octavo distrito por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión esto fue todo aquí en Noticias al Día